Yo, no lo bloqueo pa' que vean mi éxito, tengo dos contratos por rumbo a México Tú a punta de culo, yo a punta de léxico, estoy deseada como acto lesbico Tú con tus dos perfiles falsos, plebe, sigue bajando mientras me alzo Tu pie barato no le sirve a lo que calzo, te quedaste como el álbum de Shakira, a pies descalzos Mientras rapeo más me exporto, hago una actitud ganadora que ni yo me más soporto No es mejor que nace el camino más corto, soy una genio, las reales urbanas aporto A todos los haters les doy por el orto, y a los que tienen demonios yo se los exhorto Tengo un amigo que le dicen el corto, que tiene una corta pa' dejarte corto No se esperaba en mi debut, los tengo en mi ad extinción, no como mamú Y no me llegas, no me das señal ni por bluetooth, soy la perra que vino a romper tabú Yo soy tu fu Me emborraché contigo en la mente Me sobraron palabras Que nunca pude decir Solo dime a dónde te encuentras Y te juro mi amada Que yo iré por ti Si tú supieras Que yo por ti Toda la vida entera En ese mundo gris Si tú supieras Que yo por ti Toda la vida entera Y no estás aquí Ay mami linda Si tú supieras Que eres mi primera Desde verano, otoño, invierno, primavera Usted para mí No es una cualquiera Tenerla para siempre A mi lado quisiera Yo siendo tu cantante Y tú siendo mi disquera A ti te lo doy todo Pide lo que quiera Que tú eres el hombre hermoso Que existe en la tierra Mi amor por ti Cada día crece Te traño Te traño